Esto es Subterfuge Radio. Todo tipo de historias, algunas más que sorprendentes. La de hoy es cuanto menos especial, o como un chaval de Bermeo, Vizcaya, se convierte en uno de los grandes manufacturadores y productores de éxitos de prestigio internacional. Un tipo de Bermeo, que me temo, a día de hoy es más conocido en el Olimpo americano que los mentideros musicales españoles. Ilusionados, pues, un lujo recibir hoy, en simpatía por la industria musical, en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, a la palabra y el testimonio de Rafa Sardina. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Un placer recibirte y encontrar un hueco en esta agenda que, bueno, creo que ha sido de las más complicadas, pero bueno, es normal, viviendo en Los Ángeles. Sí, la distancia. Yo creo la distancia y los viajes. La cantidad, viajo muchísimo y eso sí, lo complica todo un poquito. Viajas mucho y cada vez que vienes a España, encima, la tienes también muy alterada por el factor del vino que hemos estado hablando antes. Sí, sí, estoy metido en el negocio del vino. Ah, qué bueno. Bello negocio, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿cómo suena eso de un chaval de Bermeo que se convierte en uno de los grandes productores de la música? Bueno, uno busca y no busca lo que se encuentra en el camino. Bueno, yo sí que buscaba desde un principio estar en lo que yo consideraba que era la meca de la música. Para mí eran Londres, Nueva York, Los Ángeles. Y yo siempre soñé con eso, desde muy, muy chaval. Sí, yo siempre veía los créditos de los discos. Siempre fui una pasión a la música, soy músico. Estuve en estudios de grabación ya con muy temprana edad, 15, 16 años. Entonces ya me picó el gusanillo y el gusto y un poco el conocimiento desde muy, muy joven. Y nunca se me fue, se convirtió en una absoluta obsesión. Que sigue a día de hoy, pero se convirtió en una absoluta obsesión que no me pude quitar de encima. Bueno, ahora profundizaremos más en aspectos biográficos. Pero bueno, también al final, para ti la meca era Estados Unidos, Londres y tal. Y has conseguido, bueno, a día de hoy, lo que te decía, eres una persona muchísimo más reconocida ahora mismo que en América que en España. Porque, bueno, lo de la lista de trabajos es algo espectacular. Es que comencé allí en el mercado anglo. Realmente no incursioné en el mercado más latino. Incluso trabajo con artistas españoles hasta mucho más adelante en mi carrera. De hecho, al principio solo trabajé con un artista latino, que era Luis Miguel, con quien hice 10 discos o algo así, desde los romances, ¿no? Hasta hace no tantísimos años. Pero en realidad yo no trabajaba con artistas latinos. Sí, trabajé con Ricky Martin, trabajé con algún otro por ahí suelto, pero no era ni conocido ni yo me encontré con ese camino. Sino que ellos se encontraron conmigo, creo, durante mi viaje. Pero yo trabajé mucho, mucho desde rap hasta R&B, hasta rock, mucho, mucho rock. No, no, la lista es absolutamente espectacular. O sea, espectacular y va a ser imposible poder desgranarla, pero de verdad que, bueno, cuando he profundizado un poco en tu currículum barra biografía, es absolutamente espectacular. Venga, vamos a hacer un poco de esa biografía que para situar un poco al personaje, porque, claro, arrancamos con un chaval de Bermeo y de repente estás hablando de Luis Miguel, de Ricky Martin, de Hip Hop. Naces en Bermeo, como decimos, pero por circunstancias familiares te vas a vivir a Estados Unidos. Sí, la familia se va a vivir a Estados Unidos y yo le sigo, obviamente, pero no me quedé de manera inmediata. De hecho, ellos estuvieron basados en San Diego, ya en California, lo cual facilitó cuando, entre comillas, facilitó mi retorno. Por lo menos tenía a alguien en un lugar no excesivamente lejano, como por lo menos algo de apoyo familiar o por lo menos emocional, digamos. El saber que estaban ahí a pesar de que no los veía apenas. O sea, los hubiese visto más, creo que, si hubiesen estado en España, que residiendo ellos donde residían entre México y San Diego. Pero sí, yo busqué un poco mi oportunidad allí. Yo era muy cabezón. Yo era muy tenaz, muy cabezón, con lo que yo quería y con lo que yo buscaba. Y todo el mundo me decía que era imposible. El juego de los imposibles. Que es un juego absolutamente psicológico, más que real. La gente dice, no, pero es imposible. Y a día de hoy ocurre todavía, cuando la gente busca colaboraciones musicales. Y la primera frase que sale de la boca de alguien es, no, pero es imposible que, que sea, que John Legend le interese hacer una colaboración. ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Por qué no indagas un poquito más? ¿Y por qué no sabes qué es lo que realmente le interesa a esa persona? A lo mejor no. Está buscando esta oportunidad y tú no se la estás ofreciendo. A lo mejor es al revés. Pero jugamos psicológicamente con eso, ¿no? Constantemente en nuestras vidas. Y yo, a pesar de que yo era muy tímido, relativamente tímido, digamos, soy bastante fiestero, pero tenía un lado personal muy tímido, yo me lancé a la piscina con todo. Y llamé a las puertas de los que yo consideraba que eran los tres estudios de grabación que para mí eran la meca de la música en Los Ángeles. Que eran Ocean Way, Record Plant. Bueno, toqué a varios más, ¿no? Sunset Sound, los clásicos míticos de toda la vida que iban ahí toda la vida. Y sorprendentemente, pues, me aceptaron. Bueno, supongo que también que ir a Estados Unidos con 15 años, ¿no? Te habías criado aquí y de repente, en esa época, que ir a Estados Unidos era una voladura de cabeza en el sentido de toda la información que había y todo esto. Supongo que influyó también, ¿no? Al final todo esto, ¿no? El de repente, ¿cómo fue ese salto de Vizcaya a Estados Unidos, esos primeros discos, esos primeros contactos con el mundo de la música? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, fueron dos saltos. Primero estuve allí, me regresé, pero cuando ya regresé de forma definitiva, digamos, te digo, me lancé a la piscina absolutamente y yo dije, quiero esto. De hecho, mi historia en el estudio de grabación cuando entré en Ocean Way, además yo la acabé de ver en la portada de una revista, la revista más prestigiosa que estaba en Estados Unidos, que se llamaba Mix Magazine. También había salido varias veces en la portada porque era, de verdad que era en la meca, tenían un total de nueve estudios de grabación, tres de ellos, realmente cuatro, si cuentas con otro más, orquestales. Podrías incluso meter una orquesta de hasta a lo mejor 60, aunque algunas veces metimos hasta 75, pero podrías meter una orquesta. Es ahí donde se grababa incluso la pregrabación de los Oscars, de las orquestas para los Oscars. De hecho, fue una de las primeras cosas que hice nada más llegar. Estuve como segundo asistente de esas sesiones de pregrabaciones de los Oscars. Pero cuando llegué, yo fui el primer intern que tuvieron jamás, porque yo venía con cierta experiencia, tanto en estudio de grabación como habiendo hecho giras. Hice pequeñas giras por Europa con artistas... Importante destacar que no tenías formación, ¿no? No tenía ninguna formación, autodidacta, absolutamente autodidacta. Eso sí, me leía cada revista, del primera sílaba hasta la última sílaba de esa revista, me la interiorizaba por completo. Entonces, yo era súper fan de productores, de la producción en general. Y me acuerdo que yo llegué a esa entrevista con el que era el general manager de los estudios, Jack Waltz, que había sido además el general manager de 20th Century Fox, o sea, los estudios de cine del departamento de sonido, de audio, de grabaciones de bandas sonoras, etc. Y me acuerdo que Jack, un poco le dije, le listé toda mi experiencia. Yo manejaba hasta el sinclavier, imagínate. Yo era un obseso de todo lo que tuviera que ver con sonido, con producción. Y me dijo, wow, y sí, veo que dices saber muchas cosas, pero lo que aquí realmente tenemos solo clientes high profile en general. Y lo que nos interesa, a mí me interesa saber cuál es tu experiencia, pero más en el aspecto humano también. Y desafortunadamente, sabes que no contratamos asistentes de forma directa. Es un proceso, normalmente nuestros asistentes tienen una formación de dos, tres años dentro de la estructura del estudio. Y por mucha experiencia que tengas, básicamente me estaba diciendo, no confiamos en ti o no confiamos en nadie que venga de fuera. Y yo les dije, wow, es que tengo, bueno, total, que se terminó mi entrevista, no conseguí el trabajo. Y según estaba fuera de la puerta de su oficina, que por cierto fue la oficina de, esa oficina que está arriba del frente de los estudios, que ahora son United Recording Studios, que es el nombre original de ese edificio, era la oficina de Fran Sinatra. Fue la oficina de Fran Sinatra toda la vida en los años 60 y 70. Y volví a llamar a la oficina, y me preguntó, ¿se te ha olvidado algo? Y dije, no, no, es que necesito decirte algo más. Y directamente le dije que no, que yo necesitaba este trabajo y necesitaba estar en este lugar y en este estudio de grabación, que este era mi sueño, que no era ningún otro. Y automáticamente me dijo, ok, empiezas el lunes. Y le tuve que decir, es que no estoy aquí el lunes, puedo regresar en cuatro semanas. Yo no tenía nada en Los Ángeles. Yo agarré un vuelo y estuve 24 horas en Los Ángeles a hacer entrevistas de trabajo. Y te habías compaginado con estudiando medicina, ¿no? O sea, que tampoco tenías muy claro que si iba a ser tu... No, no, tenía clarísimo que era lo que ocurre. Y de hecho, cómo salí de la carrera de medicina fue de una manera también tajante y radical. Yo agarré un día, justo antes de este viaje, de estos viajes a Estados Unidos, y dije, aquí se acaba todo. Y fue el último día que yo fui a la facultad o fui al hospital como interno. Lo zanjé en un... Y es eso, y habías leído mucho, habías hecho alguna cosa de live. Sí, de live show. Y años antes, en San Sebastián, habías producido algo de tu primo tuyo. Había estado en estudios de grabación, etc. O sea, conocía el entorno y sabía manejarme dentro de ese entorno y tenía experiencia. Pero, obviamente, ahora viéndolo de forma retrospectiva, no tenía una gran experiencia comparado con lo que esos estudios llevaban a cabo. Yo, en cuanto empecé a trabajar ahí, mis primeras sesiones fueron con los Rolling Stones, fueron con los Black Crows, fue con... De hecho, con Sailor Crow también, o sea, todos los Crows. Y, bueno, y trabajé... Rejo Chili Peppers, o sea, trabajé en infinidad de discos como... En calidad de asistente, obviamente, ¿no? El Second Engineer. Pero fue una gran... Una grandísima escuela para mí. Una grandísima escuela. Pero también ya después adaptaste la opción de la formación, ¿no? Estuviste yendo a cursos en la universidad. Sí, exactamente, sí. Sí, hice una serie de cursos que, la verdad, es que me sirvieron de mucho porque ayudaron un poco a darle forma a todo mi conocimiento, que había sido tan autodidacta y tan... Sí. Bueno, tan autodidacta. Tan subgénero, ¿no? Como lo adquirí. Totalmente. Y también, bueno, la poca experiencia que tenías también, eso, habías hecho alguna cosa en Europa. Sí. También era enfrentarte, me imagino, a otra idiosincrasia a todos los niveles y tecnológica y todo en Estados Unidos. Siempre se ha hablado, ¿no?, de lo diferente que es una producción en Europa a la diferencia de una producción en América, ¿no? Sí, las pautas de trabajo, las pautas... El estilo de producción, la verdad es que a lo que más valor le doy de toda esa experiencia como asistente y como ingeniero, porque comenzaron casi de forma inmediata a darme gigs como ingeniero también, darme sesiones como ingeniero, pero una de las cosas más importantes para mí fue trabajar con una infinidad de productores a los que yo admiraba. Eran el sumo, lo que yo más admiraba del mundo, ¿no? Poder trabajar con Glyn Jones, poder trabajar con su hermano Andy Jones, poder trabajar con Don Was, poder trabajar con Phil Ramón, con Alan Seitz, que era dueño del estudio, ¿no?, y gran productor, ingeniero, que había sido un ingeniero de Fran Sinatra. Trabajar con toda esta gente en muy diversos estilos de música. Un día estaba, o un mes estaba trabajando un proyecto de rock con Tom Petty, y la semana siguiente estaba grabando un Big Band, y la siguiente sesiones orquestales, o algo para Disney. Era todo muy, muy, muy ecláctico. Pero yo, a ver, quien esté escuchando esto, bueno, el que te conozca, tal, el que no te conozca, tiene que flipar, es decir, que hables con esa naturalidad, ¿no?, de, no, esto y tal, y de Second Assistant, de lo que fuese, con los Rolling Stones, con los Red Hot Chili Peppers, o sea, eso tiene que ser algo tremendo, ¿no? O sea, de repente pasar de tal a estar en un estudio que se abra la puerta y entre Mick Jagger o que entre Anthony Kills, me imagino que tiene que ser algo brutal, ¿no? ¿Qué recuerdas de esa época cuando de repente te admiten y empiezas a desfilar por las cabinas ahí, por las salas a este tipo de personajes? Yo creo que al final lo tomas, se convierte en tu nueva normalidad, o cómo se diría. Sí, sí, sí. Yo creo que se convierte en tu nueva normalidad, lo tienes que asumir rápidamente, aceptar, y al final, no sé, te sientes en una zona de confort relativo, ¿no?, porque dices, no, esto es así. No, 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 yo creo que no lo cuestionas ya, al principio sí, con un miedo absoluto, imagínate las primeras sesiones, ¿no?, de hecho, la de los Oscars, ¿no?, y en esa sesión de los Oscars entra desde Natalie Cole hasta, quien te imagines, diez artistas diferentes, Celine Dion, yo me acuerdo cuando trabajé con ella, era una niña, era una niña y no tenía que hacer experiencia, de hecho, fue una experiencia de estudio muy difícil y complicada para ella, por mucho talento que tuviera, porque fue una sesión muy dura con David Foster, y en la que se le exigió mucho, cosas muy diferentes a lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Entonces, yo creo que el proceso de adaptación es tan rápido porque el nivel de exigencia es tan alto que no te da tiempo a contemplar o a pensar en el momento, estás sin más haciendo, no te da tiempo a meditar, a ser consciente de lo que está pasando, a ser consciente, tienes, tengo que hacerlo, esto hay que resolverlo, esto se espera de mí, esto otro, no sé, es vertiginoso, pero yo creo que es también muy bueno, y yo creo que hoy en día yo lo aprecio también cuando estoy trabajando en una producción, todos tenemos grandes, grandes inquietudes, dudas, vértigo, esa sensación de vértigo con cada disco en el que estás involucrado, la gente cree que ya has hecho mil discos y piensas, no, esto lo debes, adentras al estudio con total confianza y no sientes nada, mentira, yo creo que en cada disco tienes que sentir vértigo y miedo, auténtico miedo de tener la certeza de que estás haciendo lo máximo posible por ese artista y por esas canciones y ese no saber con absoluta certeza yo creo que es algo necesario y una gran cualidad. La gente me dice, ¿cuándo te acostumbras a no tener miedo, a no tener dudas? Nunca jamás, yo creo que nunca jamás deberías acostumbrarte y por eso, por ejemplo, yo he elegido ser ecléctico en mi carrera y en los estilos en los que trabajo. Eso te iba a decir ahora, cuando entramos ya más en profundidad en lo que es la producción, que nos interesa muchísimo, claro, esa variedad estilística y de propuestas, yo creo que es algo que habrá enriquecido tu formación, de repente no limitarte al pop o al rock como hay gente que se ha limitado con los sonidos, esa variedad ya no solo hablabas de los artistas sino a nivel estilos. Sí, a mí me parece que es algo en lo que no solo yo me enriquezco, sino que cada artista que trabaja conmigo a posteriori se enriquece, se beneficia, porque al final puedes aportar algo, no sé, puedes salir más allá de los parámetros, los boundaries, serían como las fronteras que existen en cada estilo de música y existen ciertas fronteras. La gente a veces son autoimpuestas por el propio artista o por el propio sistema que rodea a ese artista y yo creo que muy a menudo me buscan por ese aspecto ecléctico y dicen, no, pero ha hecho también esto. Fíjate, incluso cuando me buscó Plácido Domingo, produje como cinco proyectos diferentes para él y hablamos del mundo de la ópera. Yo nunca había sido, nunca había estado relacionado, me encantaba también la ópera y el mundo clásico y de hecho uno de los Grammys que me he ganado ha sido con una orquesta sinfónica, las grabaciones de una orquesta sinfónica, pero nunca había sido un insider, digamos, nunca había sido alguien que viniera de dentro de ese género. Lo mismo con el género del jazz y he producido muchísimo jazz, pero me interesaba, a mí me interesa la buena música y las buenas canciones, olvidándonos ya de los estilos, etc. Y yo creo que muchos artistas se fijan en eso y también están en esa búsqueda. Totalmente. Y a veces te lo preguntan, ¿tú qué hubieses hecho si hubieses estado trabajando un proyecto con Tom Petty? ¿Cómo hiciste eso? Y en cambio dices, pero eres un artista lírico, ¿me entiendes? De ópera o de... Pero fíjate, sí que hay interés, lo que ocurre es que no se comenta muy a menudo. Totalmente. ¿Y cuál es ese enfoque creativo cuando trabajas con un artista en el estudio? ¿Cómo afrontas ese proceso de decir, vamos a trabajar juntos? Yo creo que primero nos tenemos que conocer un mínimo. Tenemos que conocer... Tenemos que conocer... Yo en particular tengo que conocer dónde está el artista y a dónde va, dónde quiere ir en este momento, no quién fue. Porque un artista lo puedes evaluar y estudiar su carrera hasta ese punto, pero a veces te sirve incluso como un obstáculo, como un obstáculo sobre cuáles son las posibilidades de ese artista. Si vienes muy enfocado en lo que el artista ya fue, poco le puedes ofrecer. No sé, tú mismo te autolimitas como productor o como colaborador de ese artista. Y para mí, por ejemplo, otra falacia que existe en toda esta estructura de la industria, cuando la gente dice, ¿qué eres? ¿el productor o el ingeniero? Y piensan que a la hora de clasificar qué faceta o qué papel desempeñas en ese proceso, piensan que vas a tener mayor o menor relevancia. Y yo siempre digo absolutamente lo contrario cuando doy mis masterclasses. Tú como ingeniero eres tan importante como el productor o como el arreglista o como el... Quien sea, quien sea en el proceso. No significa que vayas a levantar la voz y vayas a dar tu opinión, pero con pequeñas acciones dentro de tu craft, dentro de lo que tú estés haciendo, vas a estar potenciando, ayudando de una manera increíble. Incluso a veces superior a la del productor. Puede llegar a ocurrir en un momento dado que tengas mucho más que decir que el productor a través de tus acciones, de lo que tú hagas. Entonces siempre digo a los ingenieros también, no subestiméis vuestro papel jamás, porque siempre ha ocurrido ese aspecto jerárquico que al final da pie a que se subestimen ciertos gremios o ciertos elementos de la producción. Todos son elementos de la producción y todos aportan de una manera excepcional. Sí, pero bueno, siempre hay esa figura que al final, como productor, digamos, que al final ese, nunca mejor dicho, ese director de orquesta que dirige a todos los participantes, pero que tiene también esa pata que más allá del sonido es casi de lo psicológico, ¿no? Sí, absolutamente. Al final un artista llega con una idea muy predeterminada de lo que quiere y eres tú el que tienes que entrar ya en algo que él tiene predeterminado, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, exacto. Tienes que ayudarles a navegar qué es lo que realmente quieren en contra de lo que dicen querer. Claro. ¿Qué es lo que tienes que descifrar? Es un proceso de descifrar eso, número uno. Y número dos, intentar aportarles lo mejor posible. Algo que realmente tenga un valor cualitativo, no cuantitativo, cualitativo en su carrera o en este disco en particular que estén haciendo. Totalmente. Y ¿cuál crees que es el... Evidentemente son todos y yo creo que al final es la suma de todo eso, pero ¿cuál crees que es el papel más importante de un productor musical en el proceso de grabación? Empatizar con el artista, lograr esa empatía con el artista, pero sin tener que estar necesariamente de acuerdo con el artista. Yo creo que es un error muy grande cuando la gente dice alíneate con el artista y piensan que alinearse con el artista significa entenderlos y decir que sí a todo lo que buscan. Todo lo contrario. Yo creo que tienes que servir como una especie de pared contra la cual rebotan las ideas y a veces las ideas pasan y otras veces son... Tienen que ser rechazadas. Tienen que ser rechazadas o contraofertadas de otra manera. Yo, por ejemplo, en un proceso de producción nunca juego con el rechazo. El rechazo me parece muy feo. Juego más con la contraoferta. ¿Sabes? Es una cuestión de contraofertar algo que piensas que pueda volar más alto o pueda volar mejor. A veces confundimos lo de más, más, más. A veces menos es más. Hay que entender qué es lo que se busca. Un margen de negociación y un margen de entendimiento que me imagino también irá muy supeditado al proceso de preproducción. Al final yo creo también es importante conocer con quién vas a trabajar. Y no solamente a nivel, digamos, puramente artístico, sino a nivel individual. A nivel humano, absolutamente. Y ahí vas conociendo a la gente. Yo creo que en el estudio puede haber mucha, mucha tensión. Pero también tiene que haber... Esa tensión tiene que ser contrarrestada con mucho humor. Yo lo utilizo mucho en el estudio. Quiero que la gente, en el momento más difícil de esta negociación, pueda echar una carcajada, ¿no? Puede decir, puta, ¿qué acaba de decir este cabrón? Yo creo que es muy, muy importante. Y eso lo aprendí de los grandes productores. ¿Cómo se manejaba en el cuarto un Phil Ramon, trabajando con artistas muy difíciles, con los que trabajé en mi carrera? Desde Fran Sinatra, o Barbra Streisand, o Anita Baker, o gente que era muy, como dirían en México, muy tenaz en el estudio. Muy en contra del mundo. Sus ideas las defendían más que a morir. O sea, ejecutaban a todo el círculo que les rodeaba en el estudio, prácticamente. Y aprendes tantísimo, ¿no? Viendo cómo se manejan estos grandes productores. O Don Was. Don Was, cuando estaba produciendo Rolling Stones o estaba produciendo cualquier otro artista. Sí. Y sobre todo aprendes cuando las cosas no van bien. Total. Cuando las cosas no van bien. Y ocurre a menudo. A mí me tocó en momentos muy duros con Rick Rubin, con quien trabajé también mucho. Con Rick Rubin hice todo, desde proyectos de rock hasta proyectos de música, de meditación, ragas, con Rahad Fateh Alikan, que hice varios discos para su discográfica. Y con Rick, por ejemplo, yo las pasé también bien y muy mal, trabajando con ACDC y viendo que las cosas no funcionaban, pero en absoluto. De hecho, eso nunca salió, porque se fue toda la mierda. Hasta el punto que ACDC ha hablado de ese proyecto de muy mala manera. Incluso en Rolling Stones salieron. Bueno, dedicar un párrafo completo solamente a echar mierda a lo que ocurrió en esas sesiones. Solo fueron tres, cuatro días, pero porque ahí se murió todo y no ocurrió. Se quedó en un cajón. Se quedó en un cajón. Pero fíjate, ahí es donde aprendes de verdad. Cuando las cosas realmente no funcionan. O me tocó con Eric Clapton en una producción que al final sí salió, pero empezó muy, muy mal. Una primera semana, siete primeros días en los que fue un auténtico descalabro. Entonces yo creo que aprendes más de las situaciones que no llevan buen rumbo que cuando algo se da de una manera súper fácil. Bueno, en 2001, después de cinco años en Ocean Way, ¿fundas tus propios estudios, Fisbon? Bueno, aunque en realidad, te voy a ser sincero, yo me independicé relativamente del estudio a partir del segundo año. Tuve la gran fortuna de que muchos clientes, claro, que oficialmente no lo podía decir porque mi sponsor en Estados Unidos era el estudio Ocean Way Recording. Y yo no podía ir por ahí chuleando ni comentando. Pero yo trabajé muchísimo ya de forma casi inmediata afuera. De hecho, trabajé con Serial Crow también en su estudio. Fuera me llamaban artistas, me llamaban productores. Y sí, hacía muchos trabajos tanto ahí como fuera. Entonces, el hecho de que yo fundara Fisbon Production, de hecho, fue por otras razones. Yo quería hacer discos que eran imposibles hacerlos dentro del marco económico que suponía el hacerlos en un estudio comercial. Claro, como Ocean Way. Exacto, como Ocean Way. Era una opción en la que yo quería trabajar con cierta gente, pero realmente no tenían recursos. Y creé mi propia productora y abrí mi primer estudio. La razón de Fisbon Productions fue realmente, vino como consecuencia de que abrí mi primer estudio. After Hours Studios. Y a partir de ahí, pues, yo lo utilizaba como una herramienta personal para hacer los discos que yo quería hacer. ¿Un estudio que tú montas o coges un estudio y la adaptas? Un estudio que yo monté. Un estudio que yo monté desde cero y también fue un proceso de aprendizaje muy duro al principio. Pero bueno, muy bonito al final. Qué bueno. Hace poco entrevisté a un señor que se llama Raúl Ross. Que bueno, este había sido un técnico y es que es una historia muy bonita. Te invito a que lo escuches porque básicamente te hago spoiler de cómo empieza este. En los años finales de los 70, no de los 60, no sabía muy en qué quería estudiar. Y tal, y de repente, pues, era la época que en Madrid había academia de empresa, academia de contabilidad, tal. Y vio academia de electricidad y electrónica. Y, joder, qué interesante y tal, no sé qué. Se mete con 16 años, nada, y acabó el curso. Y con 19 recibe un anuncio y le dice, oye, mira, te llamo del año 72, así. Te llamo de la EMI, que es una compañía discográfica, está en Barcelona, que viene a Madrid, que nos han mandado un montón de equipo a Madrid. Desde Abbey Road, muchos de estos equipos. Y necesitamos a alguien que nos lo enchufe. Entonces, ahí se presenta a un chaval de 19 años a montar un estudio que, bueno, luego se dedica a todo ahí, ¿no? Pero al final, joder, la importancia también de que ahora, bueno, quizás ahora con los Pro Tools y estas cosas tal, pero sé que a ti te gusta trabajar también con equipos antiguos o de tal esto. Pero tener esa precisión, tenerlos al día es una cosa, vamos, que conlleva también un estrés, me imagino, importante. Algunos y otros no, fíjate, no tanto. Algunos y otros no tanto. Yo, de hecho, tengo una de esas mesas EMI. Tengo una de las de Abbey Road. Tengo una TG 12, 13, 14. Y tengo varias de las piezas clásicas. De hecho, tengo los preamplificadores originales de Abbey Road, los RS61 de válvulas, valvulares. Antes de incluso las nuevas, que ahora están subastando una, por cierto, en Bonhams, con la que se hizo el disco Abbey Road, la están subastando. Tengo una similar en mi estudio, chiquita. Y tengo también lo que denominaban el Abbey Road EQ que hicieron para George Martin, que solo hicieron como cinco. Yo tengo uno de ellos. Y tengo también los filtros cuando usaron las mesas valvulares, incluso de las primeras primeras. Incluso antes de las que me imagino que instalaron en esa instalación. Y esos equipos requieren casi cero mantenimiento. Fíjate lo que te digo. Porque era una circuitería relativamente sencilla que raramente se estropea. Una vez que está ya en marcha, raramente se estropea. Otros equipos sí que requieren muchísimo más mantenimiento. Pero hay otros. Hay como dos estilos de equipos a nivel de su complejidad de mantenimiento. Y hablando de esto, profundizas en el tema de subastas, de material que se pone en venta. Tengo aquí a un amigo como Guillermo Staza, que está todo el día con Ebay, viendo... No, sí, siempre. Me apasiona poder encontrar algunas de estas joyas. Y que, bueno, que yo a lo largo de estos muchos años de trabajo las he usado. Entonces sé qué son. Sé cómo suenan. Sé lo que... Y de repente se me pone... ¡Wow! Cuando veo algo digo... ¡Wow! Ojalá lo pueda conseguir, ¿no? Pero... Sí. Bueno, eres un habitual de los reconocimientos. Porque son muchos los premios que has tenido en tu carrera. Además, bueno, como has trabajado... Hablábamos antes de ese aspecto multidisciplinar o multiestilístico. No solamente eso, también hablas de orquestas sinfónicas, de trabajos para cine. Es un montón de reconocimientos. Pero bueno... Y un montón de Grammys, por cierto. Además, ¿de cuáles te sientes más orgulloso? ¿Cuál es ese reconocimiento que dices? Joder, es que ese trabajo, la verdad es que me lo... De manera especial. De los que no me han dado. No, en serio. Me siento más orgulloso de los que yo realmente aposté todo por ellos. Y no... Y claro, no hacemos los discos para ganar grandes. No, está claro. Por supuesto que no. Porque quién sabe qué va a ocurrir. Pero a los que les dedicas, les pones toda tu pasión, todo tu empeño. Y crees que has hecho algo diferente, especial, único. Y de repente ocurre. No te lo han dado. Por ejemplo, con D'Angelo, cuando estuvimos nominados. Record of the Year. Y le pusimos tres años de trabajo con ese disco. Back and forth, ¿no? Tres años de trabajo. Y de repente, pues... Éramos el underdog también. No creas que esperábamos que nos lo dieran. Pero de repente se hizo tanta bola y tanto... Se hablaba tanto del disco... Pero claro, perdimos contra Bruno Mars, ¿no? Era como casi... Pero la megapopularidad de ese artista frente a un D'Angelo que es más de culto, ¿no? Es un artista de culto. Pero, por ejemplo, ese es uno de los proyectos de los que me siento más orgulloso. O muchos otros que no me han dado. Sí, por eso. Si fuésemos más allá de los premios a esa producción más gratificante, ya sé que son muchas... Bueno, el último que me han dado hace tres semanas. Yo que sé, Monsieur Perine. Monsieur Perine, ¿no? Por mejor disco alternativo, ¿no? En los Latin Gami. Le pusimos tantísimo empeño, tantísimo amor. Disco mega, hiper ecléctico. Más desde... Toca todos los palos, pero no por... Aquí nos gusta mucho en su tercio. Pero no por una ambición de ser los raros o esto, sino realmente por una búsqueda personal de ellos como artistas y yo como productor con ellos, ¿no? Una búsqueda personal de what if, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y has escuchado este tema? No sé qué. De repente alguien la atarraría dentro de la canción y de repente en dos segundos se ha armado una sección de horns, ¿no? Que te imaginas una sección medio Big Bang metido con... ¡Hagámoslo! Y ese disco lo hicimos en una casa. Literalmente en una casa. ¿Llevasteis ahí el equipo? No, ya tenía ciertos equipos, Santiago. Yo llevé algunos micrófonos míos. Me vine en mi maleta de mano con ciertos micrófonos para complementar lo que tenía. Tomamos prestados un par de equipos extra, poca cosa, un par de racks y nos lanzamos a hacer el disco. Y tardamos muchísimo tiempo en terminar el disco. Dos años. Entonces, en jueves. Pero lo hicimos a ratos y lo hicimos en fases y en pedazos, etc. Pero bueno, fue lo que tenía que ser. ¡Qué bueno! Fue un disco que sucedió como tuvo que suceder. ¿Lo podíamos haber hecho en tres meses? Por supuesto que sí. Pero también trabajamos en muchísimas canciones. Trabajamos en 28 canciones en un principio. O sea, no fue un proceso. De hecho, empezamos con 60 canciones. Y de ahí lo redujimos a un número 28. Y luego comenzamos a trabajar en ideas en todo eso. Y luego lo redujimos a otro número de canciones. Y luego nos pusimos a escribir en el estudio el single que lo grabamos en 24 horas. Y en 24 horas más teníamos ya todo. Y yo volví a Los Ángeles con el single y lo terminé. Y me enviaron unos tracks más y lo mezclé y así salió. No existía ese single, por ejemplo, dentro de esas 60 canciones que ya teníamos. No existía. No existía. Lo improvisamos. Pero lo que ocurrió es que cuando estábamos trabajando el disco y ya habíamos terminado el primer single, que era una canción completamente diferente a lo que salió, ellos tuvieron una notoriedad increíble en TikTok. Fueron número uno en TikTok en todo el mundo. En 50 países del mundo. Con una canción muy años 50, Swing, de una producción anterior. Y dijimos, ¿qué le sigue? O sea, era como de repente todo el mundo pensó que era incorrecto salir con el single que ya había producido. Era como si a todo el mundo le apasionaba, pero a lo mejor no era lo correcto. Y nos pusimos a escribir en el estudio. Yo creo que eso es muy importante, el estar abierto a hacer lo que sea, entre comillas. Pero realmente sí, hacer lo que sea por el bien del proyecto y del artista. Y es un poco lo que intentamos lograr. Te iba a preguntar ahora cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado en una producción. Pero detecto que cada producción es un desafío. Cada producción es un desafío, por una razón u otra. Pero cada producción, y debe serlo, está bien que lo sea. Con todas las particularidades, además que tiene también, pues eso, que habrá artistas, pues que... Bueno, pues se hablan de manías de muchos artistas, ¿no? Por ejemplo, Roberto Carlos a nivel de los colores y estas movidas. Sí, yo lidié con él, con el Person of the Year, que fue como hace 8 años o 10 años, no me acuerdo. Pero sí, me acuerdo. Y que si entras por una puerta, tenías que salir por otra puerta. No puedes salir por la misma puerta por la que entraste. Y no puedes vestir el color marrón. Es, es, es. Me acuerdo de algunas de... Todo tal. Bueno, y ahora mismo, Rafa, ¿qué consejo le darías a un... De repente a un Rafa Sardina de hoy, un chaval que quiere arrancar en el mundo de la producción? Sobre todo además con, pues ese, ese, ese bagaje tan autodidacta que al final me encanta, ¿no? Porque, bueno, yo igual, ¿no? Yo también empecé, yo estudiaba historia y lo último que pensé siempre fue en tener una compañía, una empresa y dirigir y hacer números, ¿no? Al final esa, está claro que ahora los programas de formación son cada vez mucho mejores, mucho más avanzados para avanzar en mucho eso. Pero a nivel, digamos, estímulo, ¿qué le recomendarías a alguien que quiera dedicarse a la producción musical hoy en día? Que aprendan, que aprendan a tener miedo. Que aprendan a tener miedo en el trabajo. Alguna gente piensa que esa es la barrera a superar en su carrera y en sus vidas y que no van a tener éxito hasta que la superen. Sentir ese vértigo con cada proyecto en el que te involucras. Y el no tener miedo a decir, no sé. A mí, muy a menudo, me preguntan, y antes no sabía decirlo, ahora sí lo sé decir. También, obviamente, me avala mi carrera, ¿no? Pero aunque no te avale tu carrera, tienes que saber decir, no sé, cuando alguien te pregunta, ¿y cómo vamos a resolver esto? No hay nada malo con decir, no sé, pero lo voy a figurar, lo voy a resolver clarísimamente, va a ser resuelto. No te preocupes. Y ofrecer como una moneda de intercambio esa, pero con confianza, poder decirlo. Otros aspectos más pragmáticos y que a mí me ayudaron muchísimo, estudiar algo de psicología. ¿Sabes? Leer libros de psicología. A veces diría que hasta de psiquiatría. Con algunos artistas. Pero de psicología, absolutamente, saber, entender, entender lo que está pasando por la cabeza de otro ser humano que tiene sus propios retos, sus propias, como tú decías, pueden ser manías, pueden ser talks, pueden ser retos, pueden ser inseguridades extremas, etc. Pero tú no sabes por qué ha pasado por la vida esa persona y no hay nada como tener una serie de recursos para poder entenderlo mejor. Y luego ya desde el punto de vista más business, yo diría que hay que aprender a tener ciertas herramientas. Hay que aprender a saber echar números y sentirte responsable de esos números. No vale eso de contratar a un productor, porque yo también subcontrato, contrato a otros productores para ciertas producciones y proyectos en los que estoy involucrado. Y no vale eso de, uff, el budget no funcionó, o ya no me queda dinero, o qué hacemos ahora. O tienes que saber hacer un P&L, profit and loss, tienes que saber incluso plantearlo como negocio, como business plan, tienes que aprender a hacer eso. De hecho, un proyecto muy bonito de Orchestra of the Americas en Nueva York, que lo llevan unos amigos, y que una de las becas que conceden a los alumnos que son más distinguidos, y muchos de estos alumnos vienen de Julliard y vienen de New York School of Music, vienen de todas las posibles escuelas que hay en Estados Unidos, es pagarles por un curso de capacitación en business. Y se lo hacen a los más destacados, porque piensan, ok, estos van a llegar a algún lado por su talento, o pueden llegar a algún lado por su talento musical. Qué bueno si le reforzamos su talento musical con un conocimiento también del lado de negocio, de forma que se garantice mejor su supervivencia. Lo que ocurre muy a menudo es que el músico más destacado puede ser también el músico que al final abandone. Totalmente. El más talentoso, porque le faltan otras herramientas. Y si lo complementamos de alguna manera, nos aseguramos que vamos a elevar el nivel que está ahí fuera. Bueno, una pregunta inevitable que me imagino que te la habrán hecho últimamente tal, la inteligencia artificial. ¿En qué va a afectar en el aspecto, por ejemplo, más de producción? ¿Cómo crees que ha llegado, se va a quedar? ¿En qué nos podemos beneficiar y en qué crees que va a afectar el día a día? Yo creo que, bueno, la llevamos utilizando desde hace tiempo en cierta capacidad, ¿no? Muchas herramientas que ya incorporaban la inteligencia artificial, a pesar de que no lo llamábamos de esa manera, ¿no? Pero ahora sí, ahora es la palabra más de moda que existe. No es una mala cosa en absoluto. Te abre puertas y te abre ventanas a posibilidades que antes tú ni siquiera evaluabas. Pero luego yo creo que al final todo se reduce a quién toma esa decisión final de qué es lo que se queda y qué es lo que no se queda en una producción, en lo que sea. Se puede utilizar en todos los ámbitos, hasta para escribir una letra, hasta para lo que te puedas imaginar. Hasta incluso para hacer más apps de estilos y combinar posibilidades. Pero al final es el aspecto del decision making, ¿no? De quién es el que finalmente toma la decisión. Eso no se va a eliminar jamás. Totalmente. Bueno, eres también parte del comisariado de los Latin Grammys, que este año 2013 han tenido en España un protagonismo especial. Pues se ha celebrado por primera vez la gala. ¿Cuál es tu percepción, bueno, pues al final de unos premios, que bueno, como tú bien sabes mejor que nadie, eso empezó siendo casi algo anecdótico frente a los anglos y de repente casi casi se han convertido en los grandes premios referentes de la música, ¿no? Bueno, ¿cómo avanzan los Latin Grammys? ¿Cómo los ves a día de hoy? ¿Qué horizonte crees que todavía tienen? Bueno, tengo una perspectiva bastante buena porque durante 11 años también he sido gobernador de los americanos en Los Ángeles. Y estoy en muchísimos de los comités. De hecho, este año en tres de los big committees de advocacy, de muchos factores, ¿no? Que lleva a la academia. Me gustaría hacer un inciso solamente para echarle un poquito de flores a la academia y tal. Porque la gente cree que son unos premios tan solo y en realidad están muy lejos de ser solo unos premios. Los premios es lo que lo hace, digamos, más destacado a nivel popular, ¿no? Pero en realidad son una plataforma para fomentar y buscar los derechos de los creadores. Es a lo que se dedica realmente la academia. Empezó con la academia americana. Realmente lucha a nivel, como digo, como advocacy en el Congreso, en el Senado, para que se lleguen a ciertos acuerdos, sí, a nivel de gobierno, a nivel de leyes, etcétera, etcétera, para mejor compensación y mejor defensa de los derechos de los creadores. Tanto como songwriters, compositores, como productores, como creadores en general, ¿no? A nivel de, no solamente de royalty, sino otros muchos aspectos. Ahora con la inteligencia artificial también tiene un papel súper, súper relevante. Pero bueno, yo creo que los latinos han superado con creces las expectativas que hubo con ellos. También ahora mismo está ocurriendo que con la relevancia del mercado latino a nivel global, a nivel mundial, pues obviamente le han dado un empuje aún mucho mayor, que jamás se hubiese esperado que ocurriera, te voy a ser sincero. ¿Quién hubiese podido predecir que se diera este grado de relevancia de la música latina? Ahora acabo de regresar de China, ¿no? Estaba en Shanghái y ¡guau! Es increíble, llega a todos los rincones del mundo. Sí, sí, sí. Pero a todos los rincones. Y lo bonito de ello es que, bueno, alguna gente dice, sí, pero bueno, lo que ha trascendido más es lo urbano o el nuevo pop que ha nacido del urbano, etc. Pero no es cierto. A través de ello, de repente se beneficia hasta el jazz latino, que es lo que me ocurrió ahí. Estuve en Shanghái, estuve en el Jazz at Lincoln Center en Shanghái, también hicieron un evento. Para mí es impresionante lo que está ocurriendo con todo esto. Y bueno, y venir a España fue muy bonito, la verdad. Fue muy bonito y el enclave fue Sevilla acogió a los Latin Grammy de una manera realmente excepcional. Y para mí fue muy exitoso, fue muy bonito. Estupendo. Bueno, siempre hago una pregunta recurrente en simpatía por la industria musical, que es eso. ¿Cuáles han sido tus grandes referentes en la industria? Ya no te digo a nivel producción. ¿Quiénes han sido esas personas a las que, bueno, pues aprovechando que tienes un micrófono, les daría las gracias por lo que te han apoyado, por lo que han significado en tu vida? Fíjate, esto, Steve Snorke, que lleva Electronic Arts, la compañía de videogames, a quien conozco muy bien, de hecho hizo una referencia en Instagram ayer. Yo estaba en el aeropuerto de Chicago y le respondí a esa referencia que él decía. Y él decía, una de las facetas más importantes en mi carrera, él lo decía, es el tener la oportunidad de agradecer a la gente que han sido realmente mis impulsores y mis mentores. Porque ahora yo aspiro a hacer eso. Y realmente es donde estoy ahora mismo en la fase de mi vida. Ahora mismo yo estoy lanzando un proyecto educativo. Estoy abriendo unos estudios de grabación en apoyo a este producto educativo. Pero es porque hago muchas, ¿cómo le llamas? Mentorías. Abro muchas mentorías, ¿no? Como mentor hago muchísimo de este trabajo. Lo he hecho durante los últimos 10 años, pero ahora sí que realmente me lo tomo muy a pecho y muy, muy en serio. Y estoy abriendo este proyecto con Abbey Road de Londres. Lo estoy abriendo en Los Ángeles primero y abriremos alguno más, con suerte un par de ellos más, por el mundo. Y vamos a crear eso, el Abbey Road Institute y vamos a crear todo esto. Y los mentores son imprescindibles para lo que hacemos. Porque yo, sin darme cuenta, en algunos momentos de mi vida sí que los tuve. Mi primer gran, gran, gran mentor, una grandísima persona de Bilbao, promotor musical, manager de muchos artistas. De hecho, muy indies, todos en su momento. Y mucho de la música folk, etcétera. Con él tuve algunas de mis primeras grandes experiencias. José Ángel Serrano. Muy grande. José Ángel Serrano. Yo cuando era un niño, es que yo era un niño, me impulsó de una manera y me dio tales responsabilidades que yo, a día de hoy, alucino pensando qué vio en mí. Porque yo no tenía ningún, nadie podía tener ningún referente mío, tan solo por contacto humano, de manera humana, reconoció algo y dijo, no, yo te voy a decir. Y yo me acuerdo que él me lo decía, no, 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 sé lo que estoy haciendo. Tú vas a decir, ¿en serio? De verdad que me otorgó unas responsabilidades que estaban muy, muy, muy fuera de sintonía con la realidad personal mía. Y crecí muchísimo con eso. El siguiente para mí, Jack Walsh, quien he comentado previamente y que fue mi otro gran mentor en Los Ángeles. Y obviamente el dueño del estudio, Alan Sides. Y luego quien fue mi manager durante 20 años, a partir de ahí, que fue la manager de Ocean Way Recording Studios durante 24, Clarice Dodge, Clarice Sayedian Dodge, que fue mi manager durante muchísimo tiempo y es una de las personas más bellas y gran amiga. Fueron, sí, personas que me topé en mi camino y que, sí, me impulsaron de una manera excepcional. Pues nada, muchísimas gracias, Rafa. Ha sido un auténtico placer. Apelo un poco a lo que he dicho al principio. Todas las historias te sorprenden, pero bueno, la tuya que sepas que es fascinante y digna de ser conocida. Porque, bueno, sobre todo porque hay un trasfondo de muchísimo trabajo, de muchísimo talento y esfuerzo. Y bueno, creo que al final es parte de la idea de este podcast transmitir estos testimonios basados en esas experiencias que deberían servir de estímulo para los demás. Así que nada, muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a vosotros. Y de verdad que eso que mencionas del trabajo, importantísimo. A día de hoy trabajo más que nunca. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora mismo acabo de terminar un disco, el de Anna Tijú, y han sido, he no dormido en 72 horas, literalmente, para poder tomar este vuelo para aquí. Pues nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la Calle Almirante con otra trabajadora incansable, Laura Rodríguez, a los mandos técnicos, y nos vamos con Cumbia B, de Jordana B. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio. Estoy sentada, en el séptimo escalón, del ejército del aire, en el intercambiador. Qué manía brava tienes de pararme el corazón, de llegarme así de hondo y colarte en mi colchón. Ya estoy tirada, en el portal número 3, a lo del Carrefour Express, cerca de Lavapiés. Me he comprado un escomersino y llego a fin del mes. Busco camello agradable que me quite algo el estrés. Esta noche, dormiré en mal hazaña o con algo de suerte. Acabo en la sanguí casa, ya hay fiesta en el luz y amor en calle. La palma, no tengo un duro chico, pero así que bien se pasa. Estoy sentada, en el séptimo escalón, del ejército del aire, en el intercambiador. Y hace mucho calor, y no llevo sujetado. Doy más alcance que el pelo verde de Charlotte. Estoy tirada, en el portal número 3, a lo del Carrefour Express, Estoy tirada, en el séptimo escalón, del ejército del aire, en el intercambiador. Y hace mucho calor, y no llevo sujetado. Doy más alcance que el pelo verde de Charlotte. Estoy tirada, en el portal número 3, solo del Carrefour Express, cerca de Lavapiés, tienes que creer, siempre en lo que haces, no lo besa. Y hacemos el capullo en una sala, sin idea. Oh, ma, ik ben gearresteerd. We hebben gestolen bij de snoepenwinkel. Maar we zijn oké. Ik wil je laten terug. Ik ga voor je. En el séptimo escalón, del ejército del aire, en el intercambiador. Y hace mucho calor, y no llevo sujetado. Doy más alcance que el pelo verde de Charlotte. Estoy tirada, en el portal número 3, a lo del Carrefour Express, cerca de Lavapiés, tienes que creer, siempre en lo que haces, no lo besa. Que hacemos el capullo en una sala, sin idea. Muziek.